Sé que quieres que no te escriba esta canción Pero es tarde, ya me rompiste el corazón ¡Dos, seis, uno! ¿Cuándo fue que se te olvidó cómo ser fiel? ¿Cuántas veces me repitieron que por algo nadie te quería Y a cualquiera tú le decías mi vida? Cada vez que me decías que me amabas yo lo sabía Mentías Cuando subas al auto y prendas la radio Vas a escuchar esta canción Tú me recordarás al diario Vas a cansarte de amigos Y nada, ni nadie Te ayudará a escapar de mí Porque cuando tú prendas la radio Vas a escuchar esta canción En donde mierda me metí El día en que te conocí Juro que quiero volver y no hay tiempo Quiero asegurar que no te acerques a mí Tus besos no eran para tanto Yo ya tu perro ni lo aguanto Mis padres no te quisieron ¿Cuántas veces me repitieron que por algo nadie te quería? Y todos de tu vida huían Corrían Cada vez que me decías que me amabas yo lo sabía Mentías Cuando subas al auto y prendas la radio Vas a escuchar esta canción Tú me recordarás al diario Vas a cansarte de amigos No es ni nada, ni nadie Te ayudará a escapar de mí Porque cuando tú prendas la radio Vas a escuchar esta canción Sé que quieres Que no te escriba esta canción Pero es tarde Ya me rompiste el corazón Cuando subas al auto y prendas la radio Vas a escuchar esta canción Tú me recordarás al diario Vas a cansarte de amigos Y nada, ni nadie Te ayudará a escapar de mí Porque cuando tú prendas la radio Aparece una canción Cuando subas al auto y prendas la radio ¡Suscríbete al Drá